Cuando yo llamé a esa casa, efectivamente me contestó don Gonzalo Vargas, efectivamente está fallecido y cuando yo hablé con la señora, yo después la llamé de mi casa y ella me contaba que muchas personas le habían dicho que su esposo lo habían visto y que ella habló con el cura y el cura le dijo que como había sido una muerte muy repentina su alma todavía no se daba cuenta que había fallecido Soy Ale Broxa y te pregunto, ¿alguna vez has tenido la experiencia de haber recibido una llamada a tu teléfono y que la voz de esa persona haya sido ya la de un fallecido? Entonces presta atención a lo que oirás hoy aquí, prepárate Hola, buenas noches, buenas noches con la señora de don Gonzalo Sí Buenas noches, mi nombre es Mila Bustos y voluntaria de Fundación Niño y Patria Ya No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted señora Don Gonzalo ya está fallecido ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció Ya, ¿cuándo? 14 meses ya ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor si era su hijo No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento ¿Verdad? De verdad ¿Y con quién hablé? Sí, llamando al 8... ¿20? Sí ¿Ya? Sí ¿Y usted lo tuvo todo el día, señora? En todo el día ¿Y no había nadie? No No sé si yo hablé con él hoy día Ojalá que a mí me conteste el teléfono a mi viejito algún día Señora me está hablando en serio, ¿cuál es su nombre? Señora María Isabel Rodríguez Roja Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo ¿Ya? Ya Me imagino que... Pero no en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba la decisión en la casa era usted Exactamente Decidía si era sucia de nuestra red Hola, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Lini Patria ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, sí Estoy friada Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme Don Gonzalo, ¿te conocen la Fundación Lini Patria? Bien ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversar con mi señor ¿Para qué no lo puedo llamar Don Gonzalo? Sí, me lo pongo Después de las 6 ¿Después de las 6? Sí Muy amable Don Gonzalo Cómo no Hasta luego Hasta luego Si has llegado hasta aquí, déjame tu opinión en la caja de comentarios Y si posees material de este tipo y deseas que esté en mi canal Por favor, envíamelo al siguiente correo electrónico que ves aquí Muchas gracias Esta es una La Habus Quase es del Se El